Nadie ha pasado por la mierda Mierda que quiera Y salgo Y salgo Y a ver Que se te haga Tu pongo a Xali Osea Xali ehh... Iván Ehhhhh Putio, dios, dios Que te pones mandao madre mia Es aqui en el medio Lo veo aqui con todo Dios, pero como me haces hecho hijo de puta Madre mia En la primera curva me sacan Ha hecho tu no? Yo no Ha sido la Lorena, ha partido el culo la Lorena Ha sido ella Claro, me ha sacado fuera tu Hijo de puta Ves? Ha sido tu No, que puta que me rie No No Es No Si Rame No No Bueno, señores, una vida de carrera Tira a los que tengo delante, por favor Tira a los que tengo delante ¡Suscríbete! ¿Para que metido? ¿Dónde está? ¡Vale, la conducción! Soy, estoy aquí dentro Te veo acá, tú que tienes tanto delante, me van como a ingleses ¡Suscríbete! Miras que no ponga al hijo de puta Y al puto RD7, eh Pero no voy a dejar bloqueado, tú, ahí todo Tranquilo Bueno, solo tranquilo, cuidado, porque el RD7B lo tiene personalizado Porque echando dedos a todo el mundo ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? Sí Y vender este Tira las cubas, tío Por favor, empiece ¿El qué? Lo llevas tú ¿Toma? ¿Toma? No, 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 no tengo dinero Y es que va bien el RD7B Tío, lo del pecho, papá El cátedra más que pueda se lo va a pillar Tu verás, no se va mucho más Olé